A punto de que comience el juicio al exalcalde de Jallalía, Julio Robaina, también candidato a la alcaldía del condado, pues se ha hecho pública parte de su vida privada. Esta nueva información podría terminar desempeñando un papel importante. Las acusaciones contra el exalcalde por evasión de impuestos y por la participación en una banca fantasma que operó en la ciudad de Jallalía. Eso según las acusaciones. Erika Carrillo ha seguido la investigación desde sus inicios y nos va a explicar todo lo que ha sucedido. Nuevos documentos federales en el caso contra el exalcalde de Jallalía, Julio Robaina, revelan que supuestamente manejó dinero en efectivo obtenido de forma fraudulenta para esconder una relación extramatrimonial que mantenía. Robaina fue arrestado junto a su esposa Raiza en mayo del 2013. Están acusados de evasión de impuestos y de recibir supuestos pagos de intereses en préstamos de una banca ilegal que operaba en Jallalía. Supuestamente los esposos no reportaban al IRS todas las ganancias. Durante su primera presentación en corte el año pasado, se declararon inocentes y llevan un año esperando por el juicio. Pronto vamos a estar en la corte y vamos a probarlo, que no tiene méritos el caso y vamos a enseñar la diferencia o vamos a enseñar nuestra inocencia. La investigación contra los Robaina empezó después del arresto de Luis Felipe Pérez, conocido como Felipito el joyero de Jallalía, quien paga una condena de 10 años en prisión federal por una estafa de estilo Ponzi. Entre sus clientes estaban el exalcalde y su esposa Raiza, quienes aparentemente le prestaban dinero cobrándole un interés del 36%. Los documentos federales aseguran que parte de esas ganancias iban directamente para la amante de Julio Robaina, quien se sospecha trabajaba con él en la ciudad. Esto puede ser que básicamente no le dé un juicio justo a su cliente, algo que es completamente irrelevante, que no tiene nada que ver. Aquí se está cuestionando evasión de impuestos y se está cuestionando dinero al garrote. Los esposos Robaina nunca obtuvieron un acuerdo con la fiscalía que pudiera librarlo de un juicio y por esa razón se enfrentarán al escrutinio de un gran jurado el próximo día 10 de abril. Erika Carrillo para América Noticias.